Perdóname, conciencia Querida amiga mía Fue duro tu reproche Aunque sé que esa noche yo me lo merecía Tanto lo había soñado Tanto, tanto lo presentía Que al verle así a mi lado me olvidé Del pasado que atada me tenía Y me llené de ensueños Y le brindé la gloria Sabiendo que yo misma no me pertenecía Pues me olvidé de todas las cosas que en el mundo Hacen la dicha corta y larga la agonía Perdóname Perdóname, conciencia Razón sé que tenías Pero en aquel momento Todo fue sentimiento La razón no valía Perdóname, conciencia Perdóname, conciencia Perdóname, conciencia Razón sé que tenías Pero en aquel momento Todo fue sentimiento Todo fue sentimiento La razón La razón La razón no valía La razón No valía No, 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 no La razón no valía La razón no... No valía No valía Gracias por ver el video